Ante una publicación realizada hoy 26 de mayo por parte de CDO y con contenido tergiversado, manipulado, como ya es costumbre en ese medio de comunicación, paso a informarles que hemos cumplido con todos los requerimientos que una licitación pública pide, en este caso, para obtener pauta publicitaria. Aquí están las especificaciones y aquí está lo que aclaró el Sistema Nacional de Radio y Televisión, el SINART, también, de parte de esta nota totalmente tergiversada por parte de este medio de comunicación CRO y que pareciera que no tiene escrúpulos ni principios periodísticos. Y aquí está la información que corroboró el SINART, aquí lo pueden leer ustedes, por parte del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART. Ojo, ojo lo que dice el SINART. SINART aclara nota de CR hoy. La invitación para participar en un proceso de contratación directa por excepción de proveedor único fue para todos los medios, fue para todos. Escuchen bien esa palabra, fue para todos los medios. Se realizó un proceso de convocatoria a todos los medios de comunicación que fue ampliamente difundida en redes sociales, en los medios de comunicación del SINART-SEA, que incluye televisión, radio y digital, así como Canara. Ahí está la información que da a conocer el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Ahí se los voy a colocar en la pantalla para que lo puedan leer ustedes. Voy de nuevo por si no lo ha visto, ahí está. Véanlo, SINART aclara nota de CR hoy. La invitación para participar en un proceso de contratación directa por excepción de proveedor único fue para todos los medios de comunicación. Aquí se los subrayo. Aquí está, véanlo, fue para todos. Ahí está, véanlo, para todos los medios de comunicación. Ahí está la información como tal. En una nota publicada a las 11 de la mañana este viernes, el medio digital asegura que invitó al líder antivacunas a ser proveedor único de publicidad del gobierno. Lo que no aclara el medio es que la invitación para participar es un proceso de contratación directa por excepción de proveedor único, que es una modalidad que se maneja en el SICOP, fue abierta a todos los medios de comunicación del país, incluido CR hoy. Incluido CR hoy, la ley general de contratación pública autoriza la contratación directa de medios de comunicación para difusión de información institucional propia exclusivamente y no regula específicamente la contratación directa de los medios para comunicación de información de terceros. Ahí está toda la nota. Actualmente el SINAR puede atender a tres mecanismos para contratación de medios de comunicación. Concurso abierto, precalificación y oferente único. La primera opción no es conveniente en vista de que no es posible someter a concurso abierto la contratación, ya que por la modalidad de procedimiento permite solo la adjudicación a un medio de todos los que participen y el SINAR requiere tener mayor cantidad posible de medios contratados para que la oferta al cliente sea más completa. La segunda opción no es viable, dado a que en el módulo de SICOP no permite la asignación de las órdenes de pedido de forma directa a los medios, ya que la precalificación siempre implica un concurso entre los proveedores y precalificados como segunda etapa, replicándose la inconveniencia de la primera opción. Las opciones 1 y 2 descartadas fueron consultadas con la proveeduría institucional, con la asesoría legal y directamente con SICOP, verificándose la inconveniencia de los procesos, siendo así se valoró la opción de oferente único como medida para poder contratar a los medios de comunicación bajo la modalidad de entrega según demanda, la justificación técnica y jurídica. Es que nadie puede vender pauta de forma directa del medio de comunicación salvo el mismo medio, es decir, solo CR hoy puede vender pauta en el medio CR hoy, por eso se cataloga como proveedor único. Se realizó un proceso de convocatoria a todos los medios de comunicación que fue ampliamente difundida en redes sociales, en los medios de comunicación del SINAR, que incluyen televisión, radio, así como Canara, mediante dicha convocatoria se invitó a todos los medios de comunicación a remitir al SINARSEA los documentos necesarios para realizar una segunda etapa de la contratación. CR hoy forma parte de los medios de comunicación que enviaron los datos requeridos para contratar de forma directa con el SINAR bajo la modalidad de proveedor único, encontrándose en la misma posición que la obra de Juanito Mora, el Mundo Canal 1, entre otros, dice la publicación del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Aclaración por parte del SINAR, y la cosa no queda aquí, esperen la segunda parte, porque el Mundo CR también se refirió a los 1.518 millones de colones que recibió CR hoy en el 2018, por eso no lo dicen, esperen la segunda parte.